¿Tú eres optimista a los tiempos venideros o la historia la escribirá el que la protagoniza, en este caso Sánchez, y él pasará la historia como él desea? Bueno, él está escribiendo la historia, la mala historia de España. Esta historia la está escribiendo él porque él está siendo protagonista de estos momentos muy negativos para nuestro país, no solo desde el punto de vista económico, que a lo mejor se visualiza mejor porque, en fin, todos los datos económicos, de empleo, de economía, de la visión de España en el mundo, todo son retrocesos, sino la historia desde el punto de vista de la quiebra entre españoles, de la convivencia entre españoles. Eso lo está protagonizando él porque es que él lo está persiguiendo. Ha elegido estos socios, Carlos. O sea, no salvemos al soldado Sánchez. Los ha elegido él porque para obtener el poder necesita socios que estén de acuerdo con su estrategia. Él no es víctima, ni de Bildu ni de Esquerra. Tienen el mismo objetivo.